Tanto por hacer y tanta cicatriz perdido en las horas Que preguntan qué será de mí, que hoy no es como ayer Pues me propongo ir a buscarme a mí Justo donde me olvidé y perdí Y mi cama sin ti espera, no sé, una especie de milagro Que me despierte y lleve en brazos al niño que pisaba charcos A correr descalzo en pleno mes de abril Tanta tristeza y anoja en un suspiro Como darle la vuelta a este desatino Que la nostalgia es compañera de camino Buscando una salida a este laderinto Por dónde empezar, dónde tirar la raíz Para empezar de nuevo Para volver a ser el viento Que hace girar molinos viejos Que elevan al cielo Todos mis aviones De papel, cáscara de noel Navega hasta allí Sácame de este mal paso y Abre la puerta a la esperanza Haz que a mi alma le entren ganas De volver a convertirme en el que fui Tanta tristeza y anoja en un suspiro Como darle la vuelta a este desatino Que la nostalgia es compañera de camino Buscando una salida a este laberinto Dormido en su matemática Prendido a mi corazón Un hilo, los hilos Siento que alguien está mirando Le digo que ya voy pensando Me pregunto quién me esperará Salir Tanta tristeza y anoja en un suspiro Como darle la vuelta a este desatino Que la nostalgia es compañera de camino Buscando una salida a este laberinto Agua que anuncia el nuevo arroz Que traerá la tormenta Y después la calma Agua en forma de vapor Que irá Inundando los rincones de esta habitación Que en un millón de años Puede estar bajo del mar Pues todo está cambiando Agua, mucha agua lleva tanto que no pare de llover Para volver a nacer Como el agua 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 Agua cayendo en chaparrón Activa el corazón A los huérfanos de alma Agua que separa el color En las luces que atrapan Tengo la certeza que el mejor agua está toda por llover Me lo han dicho Me lo han dicho mis ganas Agua, mucha agua Lleva tanto que no pare de llover Para volver a nacer Para volver a nacer Para volver a nacer Como el agua Como el agua Como el agua Que caiga aclarar Que nos caiga el agua aclaro Que todo empiece de nuevo Un tsunami de color Que se lleve las lágrimas Que me inunde el corazón Lleva el agua, esperanza Lleva el agua, esperanza Lleva el agua, como el agua Como el agua, como el agua Lleva el agua, esperanza Déjame invitarte a lo que quieras Aunque no sé si tengo algo en la cartera Pero tengo un corazón que te espera Que está gritando no me faltes a la cena No te marches, quédate Quédate conmigo Deja que traiga más vino No te marches, quédate Quédate conmigo Dame cubijo, tengo frío Y llegaste tú, no faltaste Si me sonríes yo te doy todas las llaves Para abrir cada rincón De mis lunares Opositando a ser tu caballero andante No te marches, quédate No te marches, quédate Quédate conmigo Deja que traiga más vino No te marches, quédate Quédate conmigo Dame cubijo Dame cubijo, tengo frío Y contamos tantas, tantas cosas Enemigos del reloj Por unas horas se apagó la luz Nos besamos Como queriendo poner música Al milagro No te marches, quédate Quédate conmigo Deja que traiga más vino No te marches, quédate Quédate conmigo Dame cubijo Dame cubijo, tengo frío Y te despediste Te marchaste Pero aún huele a ti en todas partes ¿Y ahora qué hago? Yo, huérfano de ángel No soy de querer segundas partes Y sonó tu voz Quédate conmigo, mirada Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Deja que traiga más vino Cuando ríes todo huele a casa A café y tostadas de pan Quédate conmigo Ahora sé que nunca estuve Solo Estabas Hoy sé que estás Y tu magia convirtió mis lágrimas En la espuma que la me da plan Sé que no hay Sé que eres Sé que eres Sé que eres Tu alma Siempre he vivido en tu corazón Con la puerta abierta del salón Con vistas a tu bar Dándo luz al vecindario Tú Estrellas Vienen Y se van Tú serás mi casa Donde pase lo que pase Regresa Si estás Si estás triste Todo está tan raro Me has acostumbrado tan mal Siempre me tendiste la mano Deja que esta vez Y ahora No olvides Que tu magia convirtió mis lágrimas En la espuma que la me da plan Sé que eres Sé que eres Tu alma Siempre he vivido en tu corazón Con la puerta abierta del salón Con vistas a tu bar Dándo luz al vecindario Tú No esperas Que ven Y se van Tú serás mi casa Donde pase lo que pase Regresa Tiempo pasa Relatividad Pero en tus abrantos siempre hay una cama donde descansar Da igual Tiempo lunar Eso nunca cambiará Se llama Tendidas Y rompen Los esquemas de la física Tu alma Siempre vuelves Como la brisa Que despierta con caricias de amor Siempre vuelves Siempre vuelves Melodía De los buenos días De todo el calor Tú Esmeras Vienen Y se van Tú serás mi casa Donde pase lo que pase Regresa Empezar Tiempo apasionaron Volves Relatividad Pero Y Tu Sabrás Con Siempre hay una cama donde descansar Da igual tiempo rural, eso nunca cambiará Se llama enfermedad y romper los esquemas de la física actual Creo que la gente ya no mira a las estrellas Que hoy recorren y habitan tú, nena Eres vela en la oscuridad Miro entre todas esas caras de tristeza Como hilados por la misma madeja Tú y yo aislados en el medio del mar Eres resquicio de luz En la oscuridad Eres un recreo con nieve Una hoguera en San Juan Eres tú, lo sé Eres tú, campanilla en luz Leo, en tus ojos hay hojas de calendario Pero el tiempo en verdad te ha iluminado De tantos días con Peter Pan volando Vuelo Y el aroma de la miel en tus maneras Colmena encontrado a la reina de las caracolas Que me hablaron de las caracolas Que me hablaron de ti Tú, 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 lo sé Eres tú Campanilla en luz Campanilla en luz Y el amor Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Como un hilo que teje líneas invisibles que nos atan Como un himno que nos conecta Que nos une en la distancia y nos acerca Como un himno Convirtiéndonos en respuesta a preguntas Que nos hicimos los dos Unidos por tantos recuerdos pasados Y en lo que queda por venir Tira el hilo No me importa la distancia Solo hace más largo el camino Y voy volando hacia ti Tira el hilo Eres parte de mis pasos Te llevo en mis días conmigo 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 Na 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 Te sigo Te subrayo entre la gente Que pasa de largo He venido a regalarte Cuanto llevo en los bolsillos En los bolsillos Que están llenos de buenos y malos momentos Que vivimos tú y yo Coincidiendo en el tiempo En lugar y planeta Y en lo que queda por venir Tira el hilo No me importa la distancia No me importa la distancia Solo hace más largo el camino Y voy volando hacia ti Tira el hilo Tira el hilo Entra el hilo Eres parte de mis pasos Llevo en mis días conmigo 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 Na 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 naosto Sentir Que la luna apurtas Me desvela y confieso me excita La luz que te interpreta es diferente Te hace distinta Sabes Al cielo abierto A principios de un mundo nuevo Tenerte en mi bolsillo ese gigante Como un sol viejón Esfera Que platea en los lagos Se te llegan estrellas en ti Moneda de la suerte Que ha de partir Te fuiste Pero volverás Nunca más Mi moneda no se marchará Nunca más Quiero saber ¿A qué me invitas? Peregrina en la elipse que orbitas Perdido prisionero de tus vueltas Que me hipnotizan Que me hipnotizan Viajar Ninguna parte Oscilando en tus caras cambiantes Heredera de los reinos De partículas que dejan los cometas Nunca más Tú Y muchas De ballenas No se marchará Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más No lo intentes No te dejaré escapar Nunca más No te dejaras Mundo Mundo Explícame el motivo Cómo conseguirá la luna Que nacán más niños Toda llena llamándoles Mundo, explícame el motivo Por qué la fría escarcha siempre cederá al rocío Y mil soles se quedan en él Fuera frío, dentro calor Dime qué científico sabría De la cuántica que hay en tú y yo No lo entenderán aún Que haya algo en tu breve simetría Que pide dentro de mi sensación Fuera frío, dentro calor Hoy voy a decirte lo que siento Para mí lo único real Déjame vivir en esta fábula Sin razones, sin motivos Sin entender nada Hoy voy a olvidarme de lo cierto De que no te conozco, corazón Déjame vivirlo sin Ver que estás sin sentido No digas nada No digas nada Qué razón o qué motivo Tiene no recordar los sueños Que tuve dormido Por feo se los llevará Qué razón o qué motivo Porque en inspiración primera Sentimos lo mismo todos Hemos llorado al nacer Fuera frío, dentro calor Dime qué ciencia o qué química Qué frontera formamos tú y yo Si limita el sur Punto azul Vas dejando versos, poesía Que tan solo puedo ver yo Siento frío, dentro calor Hoy voy a decirte lo que siento Para mí lo único real Déjame vivir en esta fábula Sin razones, sin motivos Sin entender nada Hoy voy a olvidarme de lo cierto De que no tengo amor en tu corazón Déjame vivirlo sin Ver que estás sin sentido No digas nada No digas nada No digas nada No, no No, no No digas nada ¿Qué tal si atravesamos las galaxias? Que viven en tu mirar Te miro y entiendo dentro De tu pecho está el Big Bang Tu memoria, cual testigo De esta verdad Hay cometas que me llevan hasta dormir Dormirás Dormirás Infinita Candelar Candelar Este ciego que camina Luce a irragas pintradas con tu nombre Como lámparas de gas Vuelen, iluminan, dan luz a este momento Que se irá Rojos labios prohibidos Para la libertad Rojos labios prohibidos Candelar 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 Este ciego que camina Liberando Liberando Es puras y camina De tu vientre Nacerá la vida Nacerá la vida Nacerá la vida El agua del río El agua del río Y el mundo gira Gira, gira Distraído Su centro está en tu ombligo Y en la luz De tu balcón ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dormirás? ¿Dónde, dónde, 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 dónde Dormirás? Viajar es recorrer, caminar Mirar con ojos diferentes la verdad Sentir el giro del planeta Y respirar Vivir, conocer, contemplar Mi esfera azul en el espacio sideral Sus mil rincones que aún me llaman Para irnos a visitar Viaje Voy de viaje Buscaré en los mapas viejos Nuevos aires Vivo tras el cien de elevas Cantaré A los cinco continentes Saltaré Ver el sol de medianoche Y guardaré La energía de lugares De la gente De los días que vendrán Que vendrán Que vendrán Que vendrán Dormir en esa playa Para mí Será libertad Viajamos al nacer Recorremos el crecer Y el último viaje Y el último viaje será Para no volver Viaje Viaje Te voy de viaje Buscaré en los mapas viejos Nuevos aires Vivo tras el cien de elevas Cantaré A los cinco continentes Saltaré Saltaré Ver el sol de medianoche Y guardaré La energía La energía de lugares De la gente De los días que vendrán Que vendrán Que vendrán Que vendrán Sabes que La vida es tan caprichosa No regala días tristes De esos que no ven la mañana Sabes que La vida es tan caprichosa Tú estabas justo allí Capturando mi mirada Cambio mil días tristes Como el de ayer Por las constelaciones De lunares en tu piel Cambio mil días tristes Como el de ayer Por este día claro Que nos queda por ver Estamos tú y yo Y el día por el ande Con lo que he buscado Suena incierto Que tu nombre Estaba en las calles De Madrid Estamos tú y yo Y el día por el ande Que de tanto amarte Me he perdido Explorando Las mil y una ciudades De tu corazón Subiendo Todos los pedaños Que me llevan al sol Del día En el día En el día Al sur de tus manantiales Donde he bebido Justo al final Justo al final Del camino Te cambio mil días tristes Como el de ayer Por las constelaciones De lunares De lunares en tu piel Te cambio mil días tristes Como el de ayer Por este día claro Que nos queda por ver Estamos tú y yo Y el día por el ande Con lo que he buscado Suena incierto Que tu nombre Estaba en las calles De Madrid Estamos tú y yo Y el día por el ande Que de tanto amarte Me he perdido Explorando Las mil y una ciudades De tu corazón Subiendo los pedaños Que me llevan al sol Del día En el día En el día De hoy